¡Vamos! Viva Si Sofiat a la Primera la ponemos banda ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, eh! ¿Qué pasa? ¡Vamos! La Cámara de la Cámara de la Cámara Malvin Che, eres más follonero fuera que dentro Es que a él le gusta Uff, a él le gusta el juego ¡Qué portero, 10! Buenas chavales ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, árbitro! Fuera juego, eh Che, árbitro, macho 1-0, gana el palo Hay que entrar, hay que entrar Bien, porcheros, venga, vamos, chicos ¡Vamos, Nurpo! ¡Vamos, Nurpo! ¡Vamos, Nurpo! ¡Vamos, Nurpo! ¡Tú chorre ahí! ¡Vamos, Nurpo! ¡Timao! ¡Timao! ¡Vale, venga, vale! ¡Arriba! ¡Que la están pillando! ¡Vamos, Malvin! ¡Fuerro! ¡Que la Jesús, claro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Volga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Diego, déjame! ¡Fuera la medulada! ¡Ahí! ¡Ahí, que sí, Diego! ¡Mientras no sube Raúl y venga ayer roja! ¡Ahí! ¡Sí, Diego! ¡Papá, aguanta! ¡Sí, Diego, sitio! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡No! ¡Ey, que no llego! ¡Vale! ¡Me llego a sentarme a parte, de nuevo! ¡Normal! ¡Voy a ponerlo después de la mañana! ¡Bien, Manuel! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mío! ¡Nada! ¡Pero iré a donde la gente! ¡Vamos, ahí! ¡Sí, sí, sí! Ahora no, ahora juegan todos aquí y el primer equipo de mañana juega por ahora, porque el primer equipo ha jugado la semana seguida y se ha tocado la semana seguida afuera, mañana y la pasada, pero el otro equipo pidió cambiar el orden y jugó el 3-4, entonces hemos cambiado el orden. Ya, pongan los chavales, pongan el portero. Unas semanas defensa, otra semana, porque el otro punto de jugar. ¡Ahí estamos, hijo! ¡Venga, no, bien! ¡Rafa, arriba el 3-3! ¡Ahí, tú se la unco! ¡Vamos, hòstia! ¡Bien, chaval! ¡Eh, eh, eh, tranquilo, va! ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Fue the caras! ¡Fue the voors! ¡Bien! ¡Aiff Юtas! ¡Pongalá! ¡Bien! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡¡A la otra! ¡격! ¡Bien, hey, hey! ¡Ey! 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 ¡Oye, chicos! ¡Con el pecho! ¡Vamos, chicos! ¡Qué penalti árbitro! ¡Fuera Sergio! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene Toni! ¡Toni, hazle Toni! ¡Toni, hazle Toni! ¡Va! ¡Qué penalti árbitro! ¡Pedro, pedro! ¡Va! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está abajo! ¡Mira! ¡Puta santa! ¡Venga, venga! Voy a hablar con mi hermano y hacen pa' ella. Bueno, yo... Me voy a cuñera mañana con el primer equipo. Me voy a cuñera con el primer equipo. Mira a ver, mira a ver, mira a ver. Mira a ver, mira a ver. ¡Ay madre! ¡Buena juego! ¡Buena juego! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Que queremos! ¡Un reloj! ¡Ehh! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! Ya va, en la portería, calentas también. Va. ¡Administro, que no tengo IVA! ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¡Ehh! ¡No tengo IVA, Presi! ¡Bien, portero, bien! ¡Bien, bien! ¡Aley! ¡Va! 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 No se juega ahí, no se juega ahí. No se juega ahí. No se juega ahí, 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 no se juega ahí. 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 ¡Mirá arriba, Javi! 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 ¡Mirá arriba, Javi!